Que la doble y yo, porque tengo yo, yo, yo Custa de día, custa de noche, le duro a la rumba, le gusta el roche Si te dejen y te garantizan, tú se te dominan, te devoran y te lo haces con un coche Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Puedes sanarla ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble 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 Que tiemble Que tiemble Que tiemble Que tiemble Que tiemble ¡Aplausos! Hola Those Los Unidos, nos llamamos Valdado Yann y Alex Sensenchon ¿Apuedes hacer lo queargamos la diáblas? ¿Para quién Mica? ¡A los mejores! ¡Escendio! Camino SR Torrión Camino SR Torrión, le mandamos a los que nos ha quedado, el nombre de Torrión M84ONH, M8I, le mandamos a los que nos han quedado por ellos Vivimos hablando de la música, a toda la raza que ya nos está acompañando, ya está iniciando este carnaval, es de desfile, hoy termina y nos vamos a la ciudad de la sombra y a seguir la fiesta. Le mandamos un saludo al Club Solo Para Ti de Torreo Cordila, como es que no, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a los clubes de fans que están aquí con nosotros desfilando, hoy vamos a la chica hermosa, puro bombar empezado, muchísimas gracias, continuamos a la gente que siga caminando con nosotros, continuamos con un rimo de sabor a las canteras que están pidiendo, Copa Concho. La primera es la mesa de formal, la gente de la vega, muy pronto vamos a estar trayendo en la vega, creo que es el 21, allá nos vemos, y pues el último día de la fin de private, hoy se se puede hacer, van a dar por ahí un niño que se llama Christopher Joel Rubio, Kevin está pidiendo la ayuda, la colaboración para que él se nos pueda ayudar con un dos o tres pasillos, él está en la liga de su rubio, la liga nacional, aquí está la playa de Maestrán, de Maletroz, pueden ver, aquí están los carros alegóricos, vamos a seguir un poco al recodo, Saludos de Dios nos están viendo Saludos a toda la gente Que Dios nos ven el día de hoy Estamos aquí en el carnaval de Mazatlán Aquí atrás de nosotros está la banda del recodo Nosotros estamos aquí en el barricón de Mazatlán Pasándola increíble La verdad Este ambientazo que nos está viviendo aquí Y pues que vengan Saludos a la gente que está ahí Muchas gracias Los mandan muchos besos Ánimo para toda la raza La redes sociales de banda recodo También personal de cada uno Los integrantes de la banda Comenzamos con música para todos ustedes Seguimos con el ritmo poco mucho ¡Echale! Comenzamos esto de lo más nuevo poco a Ricardo Para tener la rosa bonita Es lo que se llama Gracias por tu amor Algo que grabamos en el disco 80 años de música Nuestro amigo, sonar a nuestro gran amigo David Vidal, el músico lindo ¡Ven! 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 Vengo tantas cosas que recibieron el amor Yo no te esperas dar Y yo, a la que ya lo haré Todo, todo, todo No te preocupes Este es el sol Muchísimo Y yo, a la que ya estás aceptable Y me hagas feliz Y me llena de amor Para mí Eres el amor Me haces Eres lo que yo más quiero No necesito ser como yo No necesito ser como yo Solo que sepas que no es tu amor Nadie lo rompe solamente yo Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das Shoes Tú le das glitter a mi corazón Tú le das verde a mi corazón Sino me atrás a mi cúmplón Quiero sentir la fuerza de you Quiero besarte, quiero besarte Quiero darte las cosas, las chicas, las chicas Quiero que sepas que no es color, nadie lo rompe, solamente yo Si hagas el ronco, atorbelo, quiero besarte y darte mi corazón Quiero alegrar, sondarme tu calor, quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero besarte, quiero besarte, quiero darte las cosas, las chicas, las chicas Las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas Las chicas, las chicas, las chicas, las chicas Muchas gracias por su apoyo, que le han brindado a este tema Muchas gracias a Dios, hemos alcanzado uno de los primeros lugares delege En el Grand sizinle México por todo el apoyo que le han brindado Muchas gracias por la gran salón y que los he酬idos A su papá, a su señoría Gracias a la señora Gracias a la señora Quiero seguirnos humbledores a monterrey Quiero estar Brandon Quiero refundarte Quiero seguirnos de acuerdo A la gente caja Quiero hacer un acuerdo Quiero ser banquio Quiero ser banquio Seuffleizar Bienvenidos ¡Caulí! ¡Leonesgan! ¿Cruatan? ¿Cruatan? ¿Cruatan también? ¿De dónde? La gente de Chile La gente de Chile La gente de Chile bueno porque quieren que toque para pedir la banala ¡Colera! ¡Chihuahua! ¡Colera de Cuelos Donarias! ¡Colera de la Reina de Santina Bien! ¡Arriba Sonora! ¡Gracias a todas las razas que se llevaron aquí para acá! ¡Y bien! ¡Colera de la Copa del Cardo! ¡Colera de la Copa del Cardo! ¡Colera de la Carnaval 2019! ¡Y para que no nos invita a todos ustedes! ¡Que se vayan para allá! ¡Para la Machado! ¡Las Oras Altas! ¡Mucha música también para aquellos lados! ¡Por ahí saludarlos a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Que no ha tenido la oportunidad de saber qué es lo que es! ¡Hay muchas cosas que hacer! ¡Nos invitamos a cada uno de ustedes! ¡Están completamente invitados en cada uno de los eventos! ¡Muchísimas gracias! ¡A la gente de Nevada le mandamos un saludo! ¡También muchas gracias por habernos! ¡Aplausos! ¡Muchas cosas que hacer! ¡Pistear, pistear, pistear y amanecerse! ¡A verán toda la raza! ¡Yo sé que mañana van a cambiar el segundo mando a la escuela! ¡Pero pues hay que cumplir con las obligaciones también! ¡Seguimos jugando la música! ¡Queremos mandarles temas tradicionales! ¡Uno de ellos! ¡Que se grabó en el año 1951 por primera vez! ¡Por la número uno! ¡La banda del record! ¡Que sabemos que todos ustedes todavía hasta la fecha! ¡La es de sus favoritas en su repertorio musical! ¡La verdad es que la música que se llama! ¡Mi gusto es! ¡Si quieres te la quitar! ¡Ah chiquitita! ¡Eres muy bonita! 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 ¡A verán treaties! ¡Golita! ¡Eres muy bonita! No nos puede Porque amarlas Mamacita Con penezo Con penezo Canta un beso Por él Pero yo no grita Y yo te deseo No nos puede Pero yo no grita Y yo te deseo Los pasos de un cabo en este Y aunque me den De los ojos No grita No grita Canta un beso Y yo te deseo Y yo te deseo Y yo te deseo De venir a salirte Los pasos hasta más altas Y a la mayoría ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Muchos niños!